Picao de Panamá Qué fiesta Chayo Pinto Fue de ayer pa' hoy De ya pa' allá Radio Mía Península Tipical Qué buena Desde los corralillos de PC Y en el gallino Picao Aquí está El corazón de suero Miguelito Cano Bien compadre Cómo no Qué guitarra muchachos Chayo Pinto Se acabaron los bellacos compadre Quedamos un poquito Ahí 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 Un saludito Milagro Pinto Que está Muy bien Muy bien Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima Que no me quiera Por la mañanita Por la madrugada Por la mañanita Oiga la mujer bonita Por aquí pa' Yo que la vi De yo por aquí pa' Yo que la vi De yo por aquí pa' Yo que la vi Soy de los viejos cantores Soy de los viejos cantores Que cantan como es de vida Tengo compás Y oído Y ustedes son sabedores Quiero que sepan Señores Que a mí me sobra el poder Como yo aprendí a leer Quiero decirles también Como ellos cantan bien Voy a dejarlos correr El gallino picado El gallino picado Dicen que es la primicia Mira no tengo malicia Hay unos versos improvisados Quiero que ponga cuidado Ya yo me puse los guantes Porque soy joven cantante Y como vengo del tallo Aquí hay la casa de Chayo No hay trovador que me aguante Ya la vaina comenzó Ya la vaina comenzó Soy lo mejor hoy de suero Mi compa es el curandero Pero el que canta soy yo Nadie me diga que no En esta improvisación Me sale del corazón Porque soy ni tío conejo Hoy mueren dos azulejos En las manos del león Oye mi amiga Miluri En la Villa de los Santos De parte del novio Saludos Oye Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Por la mañanita Por la madrugada Por la mañanita Oiga la mujer bonita Suena guitarrita Suena Suena guitarrita Suena En la noche tan bonita Con décimas exquisitas La cosa se pone buena Corre sangre por mi vena Porque me sobra el poder Nadie me puede vencer Soy Miguelito Cano Pero estos lindos paisanos Voy a dejarlos correr Las manos del león En las manos del león Hoy mueren dos azulejos Usted no canta parejo Te falta preparación Soy sano de corazón Soy amigo Un caballero Un tramador Bien ligero Tú eres bueno Improvisando Recuerda que estás topando Con Ernesto el justiciero Le dije a mi compa Chayo Cuando yo a su casa voy En el dame que te doy Búsqueme unos buenos vallos Yo soy aquel que no fallo En la vaina se formó Nadie me diga que no Déjeme que le subraye Unos trancando la calle Y a ustedes los tranco yo Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Por la mañanita Por la madrugada Por la mañanita Oiga la mujer bonita Por aquí paso que la vide Yo 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 soy Miguelito Cano Yo soy Miguelito Cano De los cantadores viejos Como ellos soy tan parejo Hoy me gano a mis paisanos Hoy en este mano a mano Voy a darles a entender Nadie me puede vencer Solamente la muerte Como soy inteligente Voy a dejarlos correr Esa rima está cansada Esa rima está cansada El lunes te la escuché Eso significa que Eddy no improvisa nada Déjese de pendejada Hoy se sabe quién es quién Yo tengo mucho En la silla y como cantor Campesino Usted que ha tomado vino Pero no le ha ido bien Tú sabes Ernesto Tú sabes Ernesto Que estamos en la tarima Que si es de rima, rima Cuando quieras te recojo Yo apartando los sabros En honor a la verdad Ataja coge Que ahí va Yo soy el que los atrinca Miguelito brinca y brinca Y al final no cantarán Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Yo si tengo melodía Yo si tengo melodía A mí me sobra el talento Tengo muchos fundamentos Y también grande alegría Esto decirle quería Y no me diga que no Aún mantengo la voz Yo vine en propio caballo Y aquí en la fiesta de Chayo El rey del rancho soy yo Ey, oye Miguelito Cano Oye Miguelito Cano Que es de la tierra mía Hombre de mucha alegría Fácilmente me lo gano Pero en este mano a mano La gente cuenta Se dio Usted no diga Que no Y como yo soy el tallo Si soy igualito Chayo Que aquí el que manda Soy yo Hoy en la casa de Chayo Hoy en la casa de Chayo Le estoy dando una espalera En esta gran cantadera Porque yo canto y no fallo A mí me llaman el gallo Las guitarras me acompañan Yo me quemé las pestañas Al ser de una tierra santa Acepte que aquí el que canta Es el león de la montaña Es el león de la montaña Acepte que aquí el que canta Yo soy tengo mi garganta Yo me quemé las pestañas Tengo una fuerza extraña Yo sí soy el que no fallo Y esta rima le detallo En el verso improvisado Es que ya está trabado Aquí en la casa de Chayo No, no, no No piensen que es la controversia Que la parte final Estaba empezando Y hay que meterle candela Señores Y los corralillos Están de fiesta Mi amigo Chayo Pinto La farmacia salvando vidas Por las estaciones típicas Península Y qué bueno 88.7 Echandinito Chiribarba Y Chelito Laus Ahí está El aplauso del público Señores También estamos gozando del evento ¡Au!